Se le atribuyó ser el candidato que más dinero gasta en esta campaña electoral. Incluso los 3.877.290 soles que le ha computado la OMP, suman más del doble de todo lo desembolsado por sus rivales políticos. Por esta razón, el candidato de Alianza para el Progreso, César Acuña, fue criticado duramente en el Congreso de la República. Si un partido político ahora quiere poner un spot de televisión, lo muerda. Lo que pasa es que al señor Acuña no le importa que lo multe, porque para él la plata es lo de menos. Tiene plata como cancha, que es lo que él siempre dice. Y lo que quiere es llegar al poder para tener más plata como cancha. El legislador de concertación parlamentaria fue más allá. Para él, el reporte emitido por la OMP fue condescendiente con César Acuña, pues este no consignó los gastos en publicidad de la Universidad César Vallejo. El nacionalista Freddy Otarola posee una posición similar. ¿Se le ha sumado a esa campaña lo que gasta la Universidad César Vallejo en los spots de televisión que pone en cada uno de los canales en todas las tandas comerciales? ¿Se le ha computado? No, evidentemente no, porque ese es un gasto de la Universidad. Ahí nomás usted tiene por lo menos unos 10 millones adicionales. Me parece que es ofensivo un país con tantas necesidades. ¿Y la propaganda que se ha hecho simulando propaganda educativa? ¿Debe haber más control de los organismos? Claro, ¿cuánto gastaron en esa propaganda electoral simulando propaganda educativa? En el documento emitido por la OMP también se pudo conocer la dirección que César Acuña consignó como domicilio, en Canto Grante, San Juan del Urigancho. Luego de confirmarse que el candidato de APP no residía en ese lugar, Juan Carlos Segure no dudó en lanzarle una recomendación a quienes postulan a la presidencia. Si son millonarios, deberían sentirse orgullosos y no estar escondiendo sus patrimonios, poniéndolos al nombre de los hijos o declarando que se vive en un sitio popular cuando en realidad se vive en una mansión en la zona más cara de Lima, lo cual no está mal. En Alianza para el Progreso han preferido minimizar estos cuestionamientos. En tanto, los organismos electorales se encuentran a la expectativa, para así poder sorprender a algún candidato que mienta u omita información en sus hojas de vida.